Buenas noches a un nuevo video y todos somos aquí en Mortal Kombat 1 y ya sabéis que podéis dejar vuestro super ultra mega like que tenéis en Instagram y en la descripción y que podéis super suscribiros guapetones Y estamos con Subcerdito Subcerdito, el máquina, el mastodonte El Dinópolis Vale Clon de hielo Bueno, a mí siempre, a mí la verdad es que Subcerdito siempre me parece que está fuerte Y con Janet Cage yo creo que se puede aprovechar mucho Sus 50-50 para hacer bastante daño La verdad Vamos a ver qué tal No funciona la cosa No, pensaba que se iba a cubrir Estoy jugando muy safe porque me está cubriendo muy bien La verdad Está muerto Vaya No sé por qué no ha entrado eso, pero bueno A veces no me entra la mejora del escenario No sé por qué No sé si es que tardo mucho en hacerlo Poco Vaya 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 Amigo Vale Otra vez What the fuck He llamado a Janet Pero Janet ha dicho Hoy no No soy No soy Pam, 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 pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pan, pam Pan, pam Que cuenta Ah, engañé Fall Ahí sí Ahí sí Sub-Zero wins Vamos al siguiente combate A ver qué tal Ay, 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 ay Tengo agujetas en todas partes, locos Vale Arremetida The next one ¡Bamba! ¡Side step tap 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 tap! Se está corriendo muy bien Me está matando esos saltitos, eh No mal que van a comer No he dicho nada Vale No Qué tonto que soy, joder Me libre Muestra tu alma Cabeza fría Corazón caliente Oh Bam, 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 bam Bam Ay 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 Que me está me ganando Por qué no Graba No hace nada Vale No tenía barra Meme 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 Si me iba a romper Estoy muerto Menos mal Uff Achukuchuchuchu Sin cabeza Descabezado Despollado Jejeje Jejeje Vale Siguiente combarillo Let's go Epa Yep Cagaste ahí Cagaste Mano Me Cagué Cagué manos Ay Dios mío Pero por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Ay 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 Vale No pasa nada Ay Qué buena Sí señor Opa Vale Eso siempre entra Eso es Pollitax Vale Vale Qué combito más bonito Ya merece la pena Ya merece la pena Ver el vídeo Hasta aquí Solo para ver Esa tremenda Sacada de pilila Venga Así que Combarillo Let's go Un fucking Membrillo Bamba 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 Joder Joder Con no entrar eso Tío De verdad Qué 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 Tío Oba Vale Vale Joder Que bien se ha cubierto Oye, ese combo no me lo sabía, la verdad Wow, bastante bien Smoke mola, tío, lo que pasa es que La gente ya se lo tiene Súper estudiadísimo, tío Yo creo que ese personaje que más ha usado la gente Al principio Te la tienes que ingeniar mucho más Joder, joder Y ahora no llego Era posible Vale Sababa que se iba a cubrir de arriba Por eso lo ha agarrado Buena Si lo pido tan bajo que me he arrepentido Uff That conversion So shit Bueno Pues hasta aquí, chavales Espero que os haya gustado el videito Nos vemos en el próximo Os dejo con El Fatality de Navidad Que ya se acerca Que ya se acerca la Navidad, chavales Venga, un besito Muchas gracias por ver el video Y recuerda que puedes dejar Tu super ultra mega dino like También puedes suscribirte Si te gusta el canal Y además activar la campanita Si quieres estar al tanto de todo Recuerda también Que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado De suscribirse En donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día Chau 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 Chau